y compa, compa, son fotos de paco stanley compa, mira y mario besares, su amigo el que lo traiciono compa, dicen que lo traiciono compa hola se escucha un caballo, no mas que nuestras pisadas, tapan el sonido si oyes, si oyes compa mira, no camines edu uy, uy buenas noches allá tambien hay maya allá tambien hay maya a ver, vamos para aca uy quien eres hola se escucha con un caballo como que esta trotando si se escucha eh se escucha bien clarito ayra, aca hay un camino ah, no hay maya wey pensé que había maya tambien yo digo que nos tenemos que brincar compa no uno por uno si verdad ahi esta la entrada compa mira, lucele ah, si es cierto oye, no hay reja no, vamos, vamos, vamos pero el caballo vela 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 ¿es que se va a gritar? no nos van a sacar a balas gracias Richard esta solo ¡Vela! mira esta abierto es como si le hubieran quitado la puerta o la reja como que se la quitaran ¡Vela! ¡Vela! ¡Uy! ¡Uy! ¡Un golpe! Estamos viendo si está el Vela, amigos ¿Por qué, pues? ¿El caballo? ¡Uy! ¿Se oye el caballo, compa? ¿Se oye el caballo, eh? ¡Vela! ¡Uy! ¡Ey! Escucho que cayó algo Algo cayó, algo cayó ¡Vela! ¡Vela! ¡Somos nosotros! ¡Compas! ¡Se oye el caballo, eh! ¡Vela! ¡Somos nosotros! ¡Uy! ¡Ahí hay unos manos, compa! ¡Uy! 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 ¡Va! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasó, compa? ¿Qué pasó, compa? ¿Se oyeron? ¡Hola! ¡Buenas noches! El ladito se murió a mí, el estrecho fue ese de aquí. Sí. ¡Uy! Dame la lámpara. ¿Dónde está? La, la... La otra. Ahí está, ahí está. ¡Uy! Buenas noches. ¿Quién está aquí? ¿Se dio energía o una entidad? ¿O algo de bajo astral? ¡Déjate ver! ¡Miren, aquí está otra mano! ¡Oye! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oye! 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 ¿Acaso dio algo, eh? ¡Oye! ¡Oye! ¡Cantanuche! ¡Tirame! ¡Oye, oye! A ver, compa ¡Mire, compa! ¡Mire! ¡Mira! Cuadro, mire Cuadros de caballos ¡Ey! No tendrán caballos ¿Se escuchan caballos? ¿Dónde se vio algo, amigos? Yo no lo vi Disculpenme ¡Uy! ¿Está muy, está muy? ¡Sí! ¡Uy! ¡Ey! Se me está cortando a ti, ¿no? No. Ya van dos veces Tiktok, sí Amigos de Tiktok, los que puedan venirse a Facebook, pero al máximo Se está cortando en las dos plataformas, pero se mantiene más en Facebook Miren, esta es la alberca Tiktok, los que han hecho la pachada Tiktok, de la pachada Tiktok, los que están recorriendo Tiktok, no es que se maten Esto es el endereño Tiktok, la gente ¡Hoy! 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 ¡Hoy un caballo! ¡Buenas! Compa, ¿no será el vela, güey? ¿El del caballo? Oye, ¿se oíste? ¡A la madre! ¡Eguín! ¡Eguín! ¡Ey! ¡Ey! ¡Señor! ¡Compa! ¡Ahí ve el vela! ¡Vela! 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 ¡Aquí pasó, güey, el vela! ¡Vela! ¡Vela! ¡Compa! ¡Compa! ¡No va por allá el vela! El payaso está de aquel lado Es el que pasó caminando hace rato Es un vato de traje Dicen que es un vato de traje Exactamente Y luego se oye un caballo ¡Mírenlo! ¡Oiga, compa! ¡Se oye el caballo! ¡Vela! ¡Uy! ¡Ahí, compa! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí se oyó! ¡Oye el caballo! ¡No, cayó algo, güey! ¡Se escucha que voy a ir por acá! ¡Uy! ¡Ey, güey! ¡Ya son más caballos, eh! ¡Se oye un acá! ¡Se oye de acá y de acá, güey! ¡Aquí! ¡Aca se escucha, acá se escucha! ¡Y! ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy, hola, otro! ¡Uy! ¿Si oíste ese lamento? ¡Tiene ese cuarto! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esto ya no es bueno, compa! ¡Ese! ¡Ahorita vimos un vato, compa! ¡Vestido de traje! ¡Trae un traje! ¡Vela! ¡Vela! ¡Es usted! ¡Está aquí! ¡Vela! ¿Por qué nos asusta, velador? ¡Uy! ¡Uy! ¿Oíste, compa? ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! ¡Buenas noches, vela! ¡Adelante! ¡Vela! ¡Acercate! ¡Vela! ¡Acercate! ¡Vela! ¡Vela, eres tú! ¡Ay! 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 un acostado y un parado vela eres tú compa adelante vela vela no son entidades mira que te dije mira palomita que se escucha así vela es la palomita compa se escucha un caballo compa no wey no es la paloma compa aquí se oye la paloma vela se oye en caballos compa déjala compa es que se espanta por la luz compa no el paco está negrado no se no no será que algo quiere decir esa palomita probablemente compa uy vela buena noche velador mira hijo a ver a ver quítese hey si si se escuchó yo creo que si miren mira 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 está tan aguantada ai están mutas igual bien 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 ¡Sí, compa! ¡Uy! ¡Uy! ¿Quién fue, compa? Se oyó un golpe allá, ¿verdad? Se oyó un golpe, compa. ¡Ey! ¿Quién es? ¿Oíste ese lamento aquí, compa? ¡Uy! ¡Uy! Cerraron la puerta. Nos cerraron la puerta, compa. ¡No manches, güey! Se cerraron la puerta. ¡Sí! ¡Uy! ¿Te pego un mate yo? ¡Sí! ¿Cómo así? ¡Ey! ¿Quién eres? ¡Uy! ¿Quién eres? Ahora la ventana, güey. Ahora la ventana, güey. Dios mío. ¡Uy! La puerta, la puerta. ¡Ey! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Uy! 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 Compa, se oyen caballos afuera. Es el diablo, compa. Es el diablo, ¿eh? Esto es el diablo, compa. Son dos. Son dos. ¡Uy! ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy! ¿Oíste ese lamento? Se lamentaron, ¿eh? ¡Uy! ¡A la madre! ¡El tiro, güey! ¡No manches, compa! Está bien pesada esta granja. Este de parte, ¿no? Compa. ¿Qué? ¿Qué está? Sí, lo que estoy viendo, que hay muchas cosas abandonadas, mira. ¡Ah! ¡A su madre! ¡No mames! ¿O viste? ¡Eh! ¡Acá de este lado, compa! ¡A la madre! ¡Oh! ¡No manches aquí! ¡Es el demonio el que está aquí, compa, eh! ¡Ey! ¡Ave María, gracia plena, dominus tecum! ¡Benedicta tu in mulieribus! ¡Es benedictus fructus ventris tui yesus! ¡Santa María, mater dello, el otro pronomis pegatoribus! ¡Nuca et in hora mortis nostre! ¡Amén! ¡Yo sé que tú eres, Satanás! ¡Oye! ¡Yo sé que tú lo eres! ¡Oye! ¡Yo sé que tú lo eres! ¡Yo sé que tú eres, Satanás! ¡No manches! ¡No manches! ¡Yo creo que sí, compadre! ¡Mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira! ¡No mames! ¡No manches! ¡No mames! ¡Dios mío! ¡Ay, cabrón! ¡No manches, compadre! ¡Compa, ¿qué es eso? ¡Un bobo! ¡Se escucha muy feo, amigos! ¡Es que las botas, güey, parecen que están en los ojos, güey! ¡Sí! ¡Son botines, compadre! ¡A ver, amigo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Están tocando! ¡Buena! ¡Sí, me toca! ¡Eh! ¿Qué? ¡Eh! ¿Quién toca? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué tocas? ¡No! ¡A su madre, compadre! ¡No mames! ¡Me... ¡No manches! ¡Me sacó de onda, güey! ¡Eh! ¡Aca, ca! ¿Qué te tocas? No sé, güey! ¿Qué hay ahí? A ver... No sé, güey! Mira, hay botas... ...y hay un pantalón ahí tirado... ...agárralo... ...a ver... ...a ver... ...a ver, compadre... ...a ver, compadre... ...hay fotos... ...hay fotos... ...a ver, güey... ...mira, compadre... ...hay fotos, güey... ...a ver, hijo... ...a ver... ...a ver... ...son así... ...son así... ...hue bien feo... ...y... ...compa... ...compa... ...son fotos de Paco Stanley... ...son fotos de Paco Stanley, compa... ...miren, Mario Besares... ...mira, y Mario Besares... ...su amigo, el que lo traicionó, compa... ...dicen que lo traicionó, compa... ...no manches... ...a ver... ...este, ¿quién era? ...quién sabe... ...pero aquí está... ...ese será... ...este, aquí está el programa... ...eh... ...no, compadre... ...este, no... ...este, no... ...parece que no... ...a ver... ...cuando estaba aquí... ...compa... ...sí, compadre... ...dios mío... ...dios mío... ...y este... ...será el hermano de... ...de... ...sí, yo creo que sí, compadre... ...buy... ...no manches... ...no manches, compadre... ...entonces, compadre... ...ya están hasta amarillas... ...mira el tiempo... ...ya están hasta amarillas del tiempo, compadre... ...están bien feas... ...y... ...mira... ...yo creo que sí, compadre... ...a verla, compadre... ...buy... ...buy... ...ay, Dios mío... ...yo creo que esa es esposa de Paco Stanley, compadre... ...espérate, ¿quién será? ...y... ...ese... ...¿quién sabe? ...vete a... ...parece de él, güey... ...ya... ...edu... ...esas son... ...ese es Paco Stanley, hijo... ...yo conocí por esto, porque... ...esta... ...esta parte está en... ...no, mire... ...yo... ...es... ...este, el que está bien activo y creo... ...es ese... ...y, güey... ...la de... ...échale esa... ...ay, perdón... ...échale esa en la cara, güey... ...ahí... ...hay que dejarlas ahí, güey... ...no... ...entonces, compadre, quiere decir que... ...las botas... ...ese pantalón, todo eso es... ...o si no es de él... ...es del velador, compadre... ...porque este... ...esta casa, este parte, ¿no? ...le pertenecen a... ...a Paco Stanley, compadre... ...miren... ...amigos, esas son fotos de Paco Stanley... ...son fotos de Paco Stanley... ...miren... ...y... ...ahí... ...a ver, checa las bolsas del pantalón... ...a ver, checa las bolsas del pantalón... ...no sería que ese pantalón... ...pueda ser que sea de Paco Stanley también... ...sigo... ...que... ...a ver... ...mira... 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 ...ahí, tenemos que dejar todo ahí, compadre... ...sí, tenemos que dejar todo ahí, compadre... ...ahí... ...sí... ...ahí, métela, métela, mejor... ...y déjala así... ...sí, mejor métela así... ...ahí... 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 ...parecen... ...unas botas de un traje gris, compadre... ...compa, porque él usaba traje... ...parecido al del artista Lupio Rivera, compadre... ...traje como con... ...eh, Lupio Rivera traje, corbata... ...y, bueno, es especial pues para... ...como para charro, vaquero... ...no, no, 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 no sé muy bien de las vestimentas... ...pero acostumbran a usar... ...ese tipo de botín como con un traje... ...parece un traje, compadre... ...sí, todas estas cosas, amigos... ...todas estas cosas le pertenecieron algún día a Paco Stanley... ...todas estas cosas... ...porque este, este, este es un sitio... ...abandonado, que es de él, perteneció a él... ...él aquí venía y descansaba aquí en la Ciudad de México, amigos... ...pero Dios mío ya, ya se viene, no lo digo porque ya... ...no, ya está en completo abandono... ...sí... ...sí, vamos a salir, compadre... ...mira, usted cerró la puerta... ...no... ...uy, afuera se oyen caballos... ...a la madre... ...mira, compadre... ...no cerraron... ...eh, güey... ¡Vela! ...es con una mesa, güey... ...nos cerraron con una mesa, compadre... ...es una mesa, güey... ...nos encerraron, compadre... ...esto es gente, compadre... ...no cerraron con una mesa, güey... ...no cerraron la entrada... ...no cerraron... ...no cerraron la entrada... ...mira... ...mira... ...ay... ...mira... 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 ...son los que estaba ahí... ...bueno... ...sí... ...sí... ...no... ...sí, compadre... ...vamos a ver si no hay gente... ...mira... ...mira... ...no... ...mira... ...no... 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 ...sí... ... ¿Quién eres? Se sigue oyendo el caballo Oiga compa Mande Oiga Oiga ¿Se escucha el grito? Si Y el caballo no deja de gritar Uy Se escucha todavía El caballo Oigan Se escuchan lamentos Se escuchan llantos de sufrimiento exactamente Quien sabe amigos Amigos Pues nosotros ya nos vamos a retirar Muchísimas gracias Gracias a todos por hoy Y que pasen buenas noches Que descanse mi querido público Nos vemos hasta mañana No olviden suscribirse a mi canal de YouTube De Terror al Máximo En YouTube Terror al Máximo No olviden suscribirse por favor Muchísimas gracias Que Diosito me los bendiga Nos vemos hasta pronto Gracias Gracias Gracias